en nuestro siguiente encuentro será a ganar una caída sin límite de tiempo referir de esa contienda fernando landa el hijo del tirantes lucha de leñadores al estilo lumberjack esta contienda es una lucha de leñadores o como es conocido también el nombre jack cualquier luchador que descienda del encordado puede ser golpeado con los cinturones ahora no sé si baja mi seriguana si lo golpea la hiedra se formó la grande y ahora con cinturones no menos lucha de leñadores oye ya llegó hasta pan y clown hay dos japoneses más qué está pasando aquí crazy boy no quiso unirse al grupo de iguana y hamburguesa y trajo los japoneses para que lo destruyan mi pregunta es a quien favorece más este estilo de lucha con leñadores a los técnicos o los rudos mi querido guillén pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa dentro de esta contienda lo que me preocupa es que están muy cerca de nosotros las tóxicas e iniciando kento en contra del niño hamburguesa conocidos también hoy ahí está el primer derechazo cambiando metralla el golpe fue fue sabes cómo son conocidos mister iguana y el niño hamburguesa como el 10 perfecto la patada y cómo lo mandan sobre la luna y después el impacto con el que llega kento para rematar al niño hamburguesa son parte del sello de garantía de la empresa japonesa dragon gate y oye la yes que está mordiendo a kento y ahí ya va mister iguana que va a tratar de responder con ese cabezazo y directo a punto de salir kento pero ya sabe lo que le espera topetazo invertido oh ya golpeó bueno trae su propio artefacto para impactar con la yes que mister iguana el choque como lo hace recoger y después como lo manda sobre la luna en este momento tacuma tacuma le dio con todo a mister iguana oye cayó alguien oye ya les estaba burlando también kento oye y ya va por afuera por andalucse burlando kento y tacuma con estas pinzas ya lo mandaron sobre la luna oye se había salvado y perdió el balance y vaya manera de mandarlo a voler como si fuera un pounce lo mandó sobre la esquina a tacuma un camión aplastando a un nipón tijeras pero no y ahora lo levantan a kento que ya tiene la oh con agua sobre el rostro el lo rociaron las ilegalidades de tacuma que le está dando una nueva vida y entre los dos van a tratar de controlar al niño hamburguesa el problema es niño hamburguesa fue rociado al rostro los japoneses la fuerza nipona se crece oye tiene que estar crazy boy contentísimo con esto con la locura que estamos viviendo dentro de esta contienda bloqueo y ahora tratando de levantar oh que fuerza de kento y tacuma lograron levantar al niño hamburguesa dobles patadas voladoras oh hua 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 sálvese quien pueda oye ven que se salve el niño hamburguesa pero quien nos salva a nosotros Hugo nunca he visto correr tan rápido a niño hamburguesa será que más vale aquí corrió que aquí quedó miren esto entre los dos castigando de esta manera y ahí está la suma va para afuera del encordado y para allá el castigo está afuera Mr. Iguana oye corrió la hiedra para golpear a Mr. Iguana yo lo vi esto está al rojo vivo oye la yesca ya también la tiene kento arriba pero a la yesca de kent tiene la culpa ya lo está levantando oh pero que locura como si fuera una zambullida samuana y ahora las patadas también de tacuma para demostrar la fuerza que tienen estos hombres que incluso han atacado fuera del cuadrilátero a Mr. Iguana quien está más loco tacuma o kento y a Mr. Iguana también ha corrido con esa misma suerte está dejando a la yesca no super patada oye no trata de llegar al rescate oye le están dando correazos por salvar a la yesca continúan las correas para Mr. Iguana oye y le están defendiendo las tóxicas a Mr. Iguana esto es increíble será que el amor llegó no mira el abrazo a la pierna y todo pero hay caricias que matan mi querido Guillén y es caso que ya le dieron la cabeza y siguen los golpes tacuma haciendo de las suyas vaya impactos que le están dejando a Mr. Iguana y no le dijo tomo arigato no le dio las gracias esquina a esquina mandando a Mr. Iguana y para allá la combinación y las patadas que recibe Mr. Iguana uy giro y esa es la manera que tú azotas le rompieron toda la columna vertebral a Mr. Iguana una variante de rompeespina dorsal bien ejecutado la escuela de los luchadores de Dragon Gate siempre es sólida increíble lo que han conseguido estos gladiadores y ahí están los golpes sobre la cabeza tacuma y kento siendo amos y señores de esta contienda pero ahora por la espalda llegando niño hamburguesa con ese impacto y también por afuera que golpe se llevó en el poste y los cinturonazos comienzan encima de tacuma que pide calma ya también su compatriota se están confundiendo plancha plancha para Mr. Iguana siguen los cinturonazos tacuma no ha podido vaya golpes ahí con panic clown con dinámico y va para afuera también kento brutal brutal siguen los golpes ahí bueno sumándose ya los otros japoneses ahí está Nishikawa ya están sufriendo también los cinturonazos y no tengo que decírselo para los luchadores que son leñadores esto es un banquetazo levantando a tacuma el 10 perfecto lo mandan sobre la lona kento tratando de escaparse lo persigue a sexistar y sigue con eso cinturonazos tiene que regresar arriba del ring como se los explicamos Hugo wow machetazo guillotina el toque de espaldas la cuenta oh ya subieron los otros japoneses que locura de que se trata esto Hugo así que por eso estaban aquí el hombre jack match no es una lucha común y los leñadores se han metido al ring como lo dijo Guillén son japoneses también los leñadores están arriba pisotón que tiene en la esquina Mr. Iguana mandando a niño burguesa pero logrando invertir va el golpe con el antebrazo brutal el impacto haciendo fallar a kento con tacuma la mancuerda nipona oye ya son tres se han crecido y ya le jalaron de la cabellera y ahora va otra vez con ese y escaso y ya los mataron sobre la esquina oh oh tope de Mr. Iguana y ahora que se enciendan los motores sí, 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 sí porque allá va a darle fuego boom bala de cañón boom, boom bala de cañón se encendió la moto burger la manera como siguen los golpes afuera con los leñadores ya se puso la pieza perfecta en el camino que me tinche es que era mucho castigo oye los japoneses mira lo sacaron al tirante sí, dale, dale pégale al tirante al hijo del tirante pégale, pégale hay que resguardarlo no nos lo vayan a bollar tiene de duro por sinvergüenza oye, Hugo ¿de qué lado estás? sigue los cinturonazos con todo Mr. Iguana abriendo el camino mortal hacia afuera del encardado otro cañonazo boom, boom el niño hamburguesa bala de cañón brutal será el momento que estaba buscando el niño hamburguesa lucha en el lumberjack en el que pueda terminar con estos japoneses mira esto vaya plancha lo tiene uno dos, tres tres, tres, tres tres victoria de Mr. Iguana del niño hamburguesa el 10 perfecto las tóxicas celebran se ha llevado la victoria mira esto pero este oh, y la hiedra celebrando con Mr. Iguana no puedo creerlo oye, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de lo que pasó? maravilla abrazando el niño hamburguesa que sinvergüenzas que tóxicas y esto va con dedicatoria especial para Crazy Boy aunque ahora están regresando los japoneses la maldad del equipo nipón ahora sobre los vencedores se adueñaron de cinturones estos japoneses que han llegado para terminar con estos hombres y Keto la manera como está tomando al niño hamburguesa mi pregunta es ¿de dónde saca Crazy Boy tantos japoneses? hay un reclutamiento que está teniendo y la manera como están quedando al niño hamburguesa y Mr. Iguana ¿en qué terminó la celebración? estábamos muy contentos todos la fuerza nipona ha hecho sentir en luchando por México su presencia y su bandera a nipona están plantando bandera oye con todo y la yesca arriba pues bueno de qué manera está terminando esto los golpes a la cabeza de Takuma reprobable a todas luces lo que están haciendo estos gladiadores